Sería la historia de la vida mía, por amor de mí, si yo. Sería la historia de la vida mía, por amor de mí, si yo. Tú, Señor, Señor, tú. Sería la historia de la vida mía, por amor de mí, si yo. Sería la historia de la vida mía, por amor de mí, si yo. Tú, Señor, Señor, tú. Sería la historia de la vida mía, por amor de mí, si yo. Sería la historia de la vida mía, por amor de mí, si yo. Sería la historia de la vida mía, por amor de mí, si yo. Sería la historia de la vida mía, por amor de mí, si yo. Sería la historia de la vida mía. Sería la historia de la vida mía, por amor de mí.